¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me importa su vida, tres mierdas Pero esa noche hubo tensión Fue un momento muy tenso ese Fue un momento muy tenso ese No, o sea, yo lo explico porque esto luego también queda grabado, ¿vale? Y eso, ese comentario ha quedado muy coñado Por mi parte ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Oduar? Bueno, ¿qué tal? Sí. Yo creo que se va a quedar con la pared. Ahí está. Se encontró a sí mismo. No, 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 no. No lo está hablando en jerga policiaca. Lo está diciendo como cualquier fibril lo entendería. Literalmente te está explicando lo que son los celitos. Sin más. Ni leí. Ya, por eso te lo digo. En plan... Solamente... Ha escrito... Los delitos pertinentes. Les lo primero, ¿no? Y has dicho... Suena a delito. Me está hablando en poli. ¿Le empiezas a hablar así? Procede a sacar los papeles. Tengo papeles, lo juro. Es rumano promedio. Oye, encima que... Encima que digo que... Coño, hola. Coño, hola. Han hecho tape aquí. Podrían no haber muerto, pero han hecho tape aquí. Oye, ¿no? Claro. No me lo prometo. ¡Claro ya, chicos! ¡Están intentando jugar! ¡Argada tu cabeza! No tengo Empiezas a gritarlo No llevo armamento Vale Y lo empiezas a bajar con las manos arriba Y tú a lo Y el policía en plan Este que se cree que Que estamos en América o algo Le va a pegar cuatro tiros por No tengo armas Cartera, bolsillo izquierdo Por cierto señor agente Bonitos tenis Si se va tenis Que no, que son del uniforme Que son del uniforme nuevo No lo entenderías Tú ya le facilitas el robo Si ya, ¿pa' qué? Si ya sabes cuál es el destino Si ya Ya te lo conoces ¿Qué es lo que se va a hacer? Vale Demon jugando Rust Opa, cosí Ahí arriba Buen videojuego ese El cual existe O sea No va en broma Existe Puta moda de mierda La de La de los simulators Se ha creado Obras de arte Y cosas que ojalá No existiesen Amigo que Ese Ese es uno Que está al borde Y no poder jugarse Directamente en Twitch Por ejemplo Porque sueltan Muchas racistadas Muchísimas Bueno A ver ¿Cómo que y? Porque A ver A ver Una cosa es El humor negro Y otra cosa es Ser un racista de mierda Vale El cambio de normativa Fue a finales del mes pasado Por eso Si yo digo algo A ver Por poder se puede Pero como pilles a Twitch Tonto Aparte Que yo no lo haría Me da asco No me gusta torrente Le pillé desprevenido Yo 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 es que Sinceramente Yo Yo hay cosas Que Es que no hay Yo sí que vi Porque yo vi el juego ¿Vale? Vi el juego también por Y yo Juan, ¿vale? Porque estaba cenando No sabía qué ver, no tenía Nada en Youtube en ese momento y dije Amigo Que va a ver qué es O sea En ese momento En el que literalmente Hasta el propio Hasta el propio Juan Suelta un tío En plan En serio Era humano O sea Hasta cuando El propio Juan Que ha jugado La mierda Más infecta ¿Te dice eso? Claro Una cosa es Haberlo estudiado Y otra cosa es Haberlo ejercito O sea Saber de leyes Sabe, obviamente Porque se las ha tenido que estudiar Eso es verdad En plan Ambos Tenéis razón Ya, por eso digo En plan Adiós